Hola, muy buenos días compañeros y televidentes, pues les cuento que aquí en Barranca Bermeja hay preocupación entre algunos finqueros de zonas rurales por los que atraviesa el corredor del Jaguar debido al avestamiento de dos ejemplares en los últimos días que ha causado afectación a búfalos y también algunas reces de estas zonas. Entonces es un tema de conciliación con la comunidad, con los ganaderos, con las instituciones para entre todos velar por la preservación de ese corredor del Jaguar que es importante en la cadena ecológica porque hay presencia de varias especies felinas, pero también de los que están debajo de él y eso garantiza el agua de cualquier ecosistema. Estamos trabajando con la CAS una propuesta de servicios ecosistémicos en el sentido de que se pueda hacer una compensación, que haya un compromiso de los ganaderos para que se haga reforestación, recuperación ecológica. Muy bien, es que las autoridades ambientales han informado que este tránsito por esta zona de Barranca Bermeja es obligatorio para este tipo de ejemplares desde Centroamérica hacia Sudamérica. Por esta razón se implementan estas estrategias para proteger la especie. En otra información importante, aquí en Barranca Bermeja se presenta polémica en redes sociales por un documento que ha circulado en las últimas horas donde habla de una posible privatización de tránsito y transporte y de entregar los servicios, algunos servicios a un operador. Sin embargo, hasta el momento ni el sindicato de los trabajadores se ha pronunciado ni tampoco la directiva de tránsito y transporte aquí en el puerto petrolero. Estaremos muy pendientes de esta información para ampliarla en nuestras próximas emisiones. Por ahora lo que tenemos desde el puerto petrolero, ustedes tienen más en nuestro centro de noticias. Muy buenos días.